Música Estamos aquí en el Club Gimnasia Grima de la Plata para el segundo encuentro de una serie de talleres que se están realizando en conjunto con ligas infantiles de AFA en lo que tiene que ver con actividades de prevención de adicciones para niños y jóvenes de 10 a 14 años que participan de estas ligas Hoy, por iniciativa de Ceronar y la Asociación del Fútbol Argentino estamos trabajando en conjunto, vamos a desarrollar talleres con habilidades para la vida y de alguna manera, sin nombrar las sustancias en sí trabajando lo que es la prevención de las adicciones Las actividades puntuales de este evento tienen que ver con actividades recreativas y actividades de participación donde podamos recabar las ideas que los chicos manejan en relación a los consumos problemáticos y contribuir a que desarrollen factores de protección Algo que nos pasó por ahí del otro encuentro que fue en Capital una de las preguntas que le hicimos a los chicos era si ellos habían hablado con algún adulto del tema de las adicciones del consumo y nos dijeron todos que no y fue unánime, en los 12 grupos pasó eso Entonces un poco lo que nosotros queremos saber es ese tipo de información porque es lo que nos orienta Los chicos todos dijeron que no tenían información pero que sí quieren tener La idea es continuar esa reflexión que se inicia a través del juego en actividades artísticas Entonces hay un taller de circo, uno de recreación, hay dos de murales, uno de música Entonces tratamos de ver, de alguna manera, desde lo lúdico cómo podemos interactuar y con la información que ellos pueden llegar a tener El deporte siempre se utilizó como método o herramienta de prevención porque genera actitudes físicas y psíquicas adecuadas para poder desarrollar una vida sana Las expectativas que tenemos todos nosotros como autoridades provinciales en conjunto con Sedronar y los actores locales, que es el municipio es que los pibes vengan a pasar un buen momento que sea un espacio de aprendizaje y que esos valores, esos nuevos conocimientos y ese aprendizaje lo puedan llevar a su casa, a su familia poder compartirlos, poder multiplicarlos con el resto de pibes del barrio que de esa manera, digo, el tema del consumo problemático el tema de las adicciones se trabaja cuerpo a cuerpo, codo a codo principalmente en el barrio Si bien nosotros trabajamos a través de los adultos y los proyectos los implementamos a través de ellos siempre nos parece que hay que incluir y escuchar a los chicos entonces nosotros tenemos que trabajar en todo el país y la idea es ir en todas las provincias reproduciendo esto Llegar a los chicos, en este caso hemos utilizado un medio que tiene mucha trascendencia hacia lo que es la sociedad, el mundo de los chicos, que es el fútbol en sí todos se identifican con eso y de ahí ir transmitiendo ese mensaje Bueno, las expectativas son seguir multiplicando los espacios donde podemos escuchar las opiniones de los más jóvenes y colaborar que desarrollen algunas herramientas preventivas y también trabajar con los adultos que son referentes para estos niños en distintas estrategias que les permitan afrontar la situación que tiene que ver con evitar el consumo de sustancias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!